hola gente cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo mientras en américa hay un gran silencio sobre el tema del nuevo técnico en argentina surgieron dos versiones una que lo ubica ya en el américa de cali y la última es que estaría en diálogos para asumir en belgrano fuentes cercanas al empresario que maneja verti y las mismas consideran en que el entrenador y ex jugador del américa de cali había acordado de palabra su vinculación con el américa también se aseguró desde buenos aires que el nuevo cuerpo técnico del equipo rojo llegaría el domingo a la capital vallocaucana para ser presentado el lunes mientras en cali se hablaba de verti como el seguro nuevo técnico escarlata este viernes en argentina surgió la opción de belgrano para el entrenador que pasó por newwell's y argentinos juniors periodistas de esa ciudad confirmaron que el técnico se reunió con el presidente y vicepresidente de belgrano para analizar la opción de que fuera su orientador en la superliga argentina en caso de decidir quedarse en su país le tocará a la américa implementar un plan b el nombre de verti generó dudas entre la afición americana desde el mismo momento en que salió a relucir su posible vinculación con el cuadro escarlata cristian martínez borja ya tendría definido su futuro en medio de la certidumbre que hay por saber si regresa a la américa o elegiría otro equipo de la liga águila desde el año pasado ha vestido la camiseta de la liga de quito pero su trabajo tuvo algunas dificultades que le impidieron brillar en el frente de ataque solamente anotó dos goles en 18 partidos por lo que se daba como un hecho que regresaría a colombia sin embargo contrario a lo que se especulaba cristian martínez borja seguiría siendo lista del elenco ecuatoriano para el segundo semestre el préstamo del delantero vence dentro de unos días pero su actual club renovaría la sesión todo depende de la respuesta de américa dueño de su pase el equipo escarlata tal parece que no se encuentra interesado en volver a contar con el jugador si bien diseñan la plantilla para el próximo semestre otras serían las prioridades en la delantera tras la salida del fernando arisilleta por otro lado américa se enfrentará al once caldas por los octavos de final de la copa águila recordemos que américa clasificó a estas instancias luego hacer una muy buena campaña en la fase de grupo mientras que los blancos están instalados allí porque en el primer semestre disputaron la primera fase de la copa suramericana el partido de ella se disputará en el palo grande de manizales el próximo 30 de julio el partido de vuelta será el 14 de agosto en el estadio pascual guerrero espero les haya gustado el vídeo no olviden de darle like y suscribirse al canal activar la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver los vídeos así que nada chao que estén bien el partido de la ciudad ah